Y señores, seguimos en tendencia, pero en tendencia musical, porque está con nosotros ya la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. Déjenme pongo ahora sí, disculpen ustedes en medio, qué joya, y traen nuevo disco, nuevo DVD, Auditorio Nacional, María Fernanda, qué maravilla de verdad. Qué discazo este con muchos invitados ahora. Así es, Mau, muy contentos, estábamos haciendo cuentas y ya teníamos año y medio que no estábamos aquí. Ya los extrañábamos. Y con disco nuevo, como lo estás diciendo, completamente en vivo desde el Auditorio Nacional, es un disco que se grabó con varios feats. El primer sencillo es Bésame, ese lo grabamos con Maite Perroni, que le mandamos muchos besos, quedó padrísimo. También hay un feat con El Mimoso, con Doctor Shenka de Panteón Rococó, tenemos a Grupo Zaya, a Jimena Bringas, y bueno, obviamente no pueden faltar los temas más emblemáticos de Sonora Santanera. Qué maravilla, don Andrés, 67 años de seguir divirtiendo a toda su audiencia, a toda la gente que los escucha, cada vez que se aprieta un botón nada más. Pues, como decía María Fernanda, estamos muy contentos de que nos hayan hecho el favor de invitarnos aquí a este bonito programa, y decirles que nos da gusto presentar este disco que parece que está jalando muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Oiga, pero tengo aquí, mira, el orangután, pues todas las clásicas finalmente de la Santanera, de siempre, de toda la vida. Y Gilberto, ¿cómo se porta Gil? Porque luego me regaña si no platico con Gilberto. Vete, Gil, vete para acá. Vete para acá, Gil. Oye, presentaciones por toda la República, por todos lados. Sí, pues, mira, vamos a empezar esta semana que viene, vamos a la Feria de Iguala, el 23, vamos a estar el 28, alternando con los amigos de Ángeles Azules, en la Feria de San Martín Texpenluján, Tlaxcala. El día siguiente volamos a Baja California, vamos a estar en el Carnaval de allá. El día 2, Cancún, Carnaval de Cancún. Día 3, Carnaval de Campeche. El día 4, en Mérida. Y el 5, cerramos en Chetumal. Ahí está, muchas, muchas presentaciones, pero llega el momento también de escucharlos en vivo y a todo color. ¿Les parece bien? ¿Qué nos van a interpretar en esta ocasión? Bésame, es el primer sencillo. Bésame, por favor. De este disco que, insisto, Auditorio Nacional, no se lo puede usted perder porque viene con muchos invitados especiales y sorpresa próximamente que no la vamos a decir todavía. Más adelante seguramente van a regresar pronto aquí a Sal el Sol. Claro, Mau, si nos invitas a nuestros felices. Seguramente sí, para que nos den el adelanto de aquella sorpresa que próximamente les vamos a presentar. Por lo pronto, bésame. Así es. Señores, la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. ¡Vámonos! Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.